Puedes explotar el microbanda, venga, venga, mira ¿Dónde, dónde? Venga, venga ¡Ah, ya! Le pate su comida a ese huevón ¿Cómo lo cagan a los pobres? ¡Ay, estos son los trajes, gente! ¡Venga! ¡Los trajes, los trajes, los trajes! ¡Oh, los trajes, los trajes! ¡Uy, están cagando, gente! ¡Están arriba! ¡Están cagando! ¡Están cagando! ¡Están cagando! ¡Ah, sí, estás así! ¡Hala, madre! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Un pequeño gas, un pequeño soplido ¿Quién fue? ¿Quién fue ese marrano que se había metido? Uno de los dos, el del izquierdo y el del izquierdo y el del izquierdo.